Muy bien amigos, así que simplemente responderemos algunas preguntitas. Adelante, vamos para allá. Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intofarma. Doctor Borda, a consulta por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes doctor, estoy muy bien. Quiero hacerle una pregunta. ¿Una persona con prolactinoma puede tener hijos? Ya. Primero para poder contestar esa pregunta tendríamos que explicar un poquito qué cosa es un prolactinoma. El prolactinoma es un tumor que se produce en el cerebro, en una glándula que se llama la hipófisis, que se encarga de gobernar a otras glándulas del cuerpo. Y este tumor, como su nombre lo indica, segrega prolactina. ¿Y para qué sirve la prolactina? Para preparar las mamas de la mujer que esté embarazada para que pueda dar de lactar. Entonces un signo característico de una persona que tiene prolactinoma es que, por ejemplo, sin estar embarazada comienza a producir leche. Entonces uno dice, ¿por qué estará produciendo leche? Le hacen una tomografía o un escáner de prolactina. Se ve aumentada esta hormona y probablemente un tumor a nivel de la glándula en el cerebro. Los problemas que puede causar esto es que no sé si usted ha oído, señora, que las personas que están dando de lactar no salen embarazadas. Porque ese estímulo segrega también prolactina. Entonces si uno tiene mucha cantidad de prolactina, es muy difícil de dar embarazada. Lo lógico sería tratar primero este tumor, extirparlo probablemente, y de ahí no creo que haya ningún problema en que esta persona pueda salir embarazada. Muy bien, gracias. Encantado. Muy amable. Gracias a usted. Por favor, gracias. ¿Otra preguntita? Señora, ¿cómo está? Por favor. Ahí estamos. A la orden. Dígame usted. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi pregunta es la siguiente. ¿Todos corremos igual? Ah, qué buena pregunta, señora. No todos corremos igual, señora. No todos tenemos los mismos zapatos. No a todos nos quedan igual los mismos zapatos. Y no todos ni caminamos igual ni nada. Tiene toda la razón. Hay gente, señora, que pone el pie, por ejemplo, para la hora de correr, y corre más con la parte externa del pie. Hay otras personas que eso se llaman supinadores. Hay otras personas que corren con la parte interna del pie, que se llaman los pronadores. Y hay otras personas incluso que en lugar de poner primero el talón y después el tobillo, ponen primero el tobillo especial. O sea, es todo un... Lo ideal, si es que uno es deportista y quiere hacer del deporte una especialidad, tiene que aprender a correr bien. Eso es importante porque primero evitas lesiones, mejoras tu calidad a la hora de correr, y además sufren menos las rodillas, sufren menos todo lo que se golpea en realidad. Entonces, varias cositas. Un ortopedista, si es que uno tiene dolores al correr, podría ayudar a mejorar la pisada, ya sea con una plantilla o algún zapato especial que te ayude a correr mejor sin lesionarse. Ay, doctor, no sabía. Muchas gracias, encantado. Adiós, señora, muchas gracias. Otra preguntita, por favor. Hola, señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Por favor, así. Muy bien, ¿cómo está? Doctor, mucho gusto de conocerle. Encantado. Doctor, ¿las biopsias en el estómago pueden generar alguna infección? No, señora, le explico. Es verdad porque llama la atención cuando uno mira una endoscopía, porque hay una pinzita muy chiquitita de casi 2, 3 milímetros que entra y saca un pedacito. La verdad es que no producen, nunca he visto, señora, no podría asegurar, como siempre decimos, nunca producen, no podría decirlo. Pero la verdad es que jamás en toda mi carrera he visto que estas biopsias produzcan algún tipo de lesión. Puede producir un poquito de sangrado, eventualmente, si es que la paciente o el paciente vomita, pueden haber rasgos de sangre o incluso en las deposiciones. Pero no, infección no es la causa. Más bien, con esto se identifican infecciones a nivel del estómago. Muchas gracias. Encantado, señora. Muchas gracias. ¿Otra? Señora, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo le va? Bienvenida, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Mi pregunta es, si un niño tiene varicela, ¿es bueno bañarlo? Sí, sí, es bueno bañarlo y además hay que bañarlo para que no se infecten estas costritas que a la larga se van a ir cayendo, porque comienzan como ampollitas y luego las ampollas se rompen. Eso es una fuente de infección y si esto se infecta pueden quedar llagas un poco más grandes y dejar marcas para el futuro. Lo ideal es incluso con manzanilla. Puede hacer una tacita cargada de manzanilla y con eso le puede poner al agua del baño para que haya más refresco porque pica, señora. O sea, pica y cuando se rascan los niños es el problema de la infección agregada a la varicela. Por eso, un jabón neutro, un bañito suave con agua tibia, sí es recomendable. Bueno, ya, muchas gracias. Gracias, señora. Ahí nos va a quedar en su platito. Muy bien. Sí, perfecto. Muy amable. ¿Tiene usted algún hijo que haya tenido la varicela? Amigos, regresamos enseguida después de tu mensaje. Gracias. Uno de los cinco alimentos para prevenir el desarrollo del cáncer es el apio. Se puede comer en distintas formas y además es riquísimo. No pierda tampoco la posibilidad de mirar a alguien que está sufriendo más que nosotros. Y uno dice que la vida es difícil. Hemos visto el caso de Tamara y su mami Olga y eso nos regresa a la realidad. Una forma para bajar de peso, evite movilizarse tanto en las movilidades, camine 30 minutos al día y usted de todas maneras bajará al menos 3 kilos por mes. Cambie sus hábitos, amigo, y si lo ha decidido, camine un poco más. Por favor, comparte estos consejos con sus amigos y con su familia. Y no se olvide, comuníquese con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Muchísimas gracias. Chau, 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 chau. Así nos vamos, nos despedimos. Hasta luego, chau, chau. Gracias, señora, gracias. Chau, chau. Adiós, adiós. Hasta luego, chau. Dale guito, chau, compadre. Nos vemos, gracias. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.